Perfil del vendedor consultivo Tu bicicleta eres tú La fórmula para el éxito en la vida es igual a C más H por A Donde C son los conocimientos, H las habilidades y A la actitud Así que según Victor Coopers, el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica ¿Qué conocimientos necesitas para ser un vendedor consultivo exitoso? ¿Cuáles son las habilidades críticas que requieres para desarrollar para distinguirte en un mercado poco diferenciado? ¿Cómo es tu actual actitud ante la vida y cuál debería ser? Tenemos una metáfora gráfica que será de gran ayuda para responder estas cruciales preguntas Comencemos La bicicleta ha sido un invento que ha sobrevivido y evolucionado a través del tiempo Su principio no ha cambiado en lo absoluto Dos ruedas que son impulsadas a pedal Según la Unión Ciclística Internacional Dos mil millones de personas en todo el mundo Utilizan la bicicleta como método de transporte, diversión, actividad física o simplemente para cuidar el planeta ¿Recuerdas a tu bicicleta? Además de una destreza aprendida para toda la vida Guarda una metáfora de mucho valor para todos Tres a cuatro semanas para aprender Varias caídas, pero la motivación era mayor que el dolor Te levantabas, te limpiabas y seguías Nosotros aseguramos que tu bicicleta se parece a ti ¿Recuerdas la rueda trasera? Representaba la tracción, el empuje La rueda delantera, la dirección Y la corona o plato, la potencia Revisemos cada uno de estos componentes La rueda trasera de tu bicicleta Es la que genera tu tracción personal Son tus conocimientos y tus experiencias Esto es lo que sabes Por lo tanto, debes estar muy consciente En qué es lo que lees, lo que ves, lo que conversas con otros ¿Qué sabes de tus clientes, de tus productos, de tus servicios, de tus competidores, de la industria a la cual sirves Las tendencias del entorno y sus impactos en los negocios La pregunta final en este punto sería ¿Qué estás haciendo para fortalecer esta rueda trasera de manera sistemática y disciplinadamente? La rueda delantera Es la que te provee de dirección en la vida Allí está tu comunicación Ya sea intrapersonal e interpersonal Que determina el cómo es tu comunicación contigo mismo y con los demás Déjame hacerte una pregunta al respecto ¿Qué tan efectivo eres en tu comunicación? Otro aspecto importante en tu dirección es la influencia Porque las ventas son un proceso de influencia Al igual que negociación y al igual que liderazgo Ahora revisemos la cremallera, plato o corona Es lo que hacía correr a tu bicicleta generando potencia para avanzar Así de clave es tu actitud ante los acontecimientos y circunstancias de la vida Representa también tus hábitos y tu mentalidad de crecimiento Que es la productora de actitudes de éxito Recuerda a Brian Tracy Él decía El 80% del éxito en la vida es actitud Y el 20% aptitud Ahora que estamos de acuerdo en que tu bicicleta te explica cómo es tu CHA Conocimiento, habilidades y actitudes Para alguien de recursos humanos estaríamos hablando en este momento de competencias laborales Y es cierto Ya que son los conocimientos, habilidades, actitudes y patrones de conductas que son recurrentes y que te llevan al éxito ¿Qué estás haciendo para diseñar y construir la mejor versión de ti mismo? La reinvención personal requiere de un análisis del CHA Además de la disciplina, persistencia y determinación Para finalizar, recuerda Reflexiona, aplica y comparte Éxitos con tu nueva bicicleta